Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y María Fra. Una de las grandes cadenas de jugueterías de Gran Bretaña perderá unos 2 millones de libras, unos 2,2 millones de euros en una decisión que, sin embargo, es beneficiosa para sus trabajadores y para la sociedad. Decisión beneficiosa porque fomenta la relación familiar esencial para todo ser humano. De hecho, los niños en sus cartas a los Reyes Magos han expresado el deseo de pasar más tiempo con sus padres y lo piden como uno de sus regalos. En este sentido, el psicólogo Javier Urra, director de Urra Psicólogos, Urra Infancia y director clínico del programa Rec Urra Jinso, afirma que los niños aseguran que lo que realmente les hace feliz es salir al campo a disfrutar de la naturaleza o ir a la ciudad para conocer algo nuevo con sus padres, familiares y amigos, hacer excursiones para ver cosas nuevas o reunirse en casa de amigos de sus padres que tengan hijos de su edad y poder pasar el día todos juntos. También les gusta mucho interactuar con distintas generaciones, es decir, juegos de mesa donde puedan participar todos, padres, tíos, abuelos y, aunque suene extraño, los niños disfrutan más jugando con sus padres y hermanos que solos con sus maquinitas o tabletas. El tiempo de ocio que pasan los padres con sus hijos es solo de entre un 10% y un 20%. Tenemos un problema grave con el tiempo familiar y la solución pasa, ante todo, por la conciliación. Esto requiere voluntad política y empresarial. Sin conciliación y sin unos horarios racionales, mantener una vida personal y familiar satisfactoria es imposible, asegura Mariola Lorente Arroyo, investigadora de la Fundación Universidad de Padres. Por eso es loable la decisión tomada por el dueño de la compañía juguetera de Entertainer, Gary Grant, que es consciente de la importante suma de dinero que dejará de ingresar por cerrar al público durante el día 24 sus 149 tiendas. Grant asegura que he pensado mucho sobre el concepto de un día de cada siete como día de descanso y no voy a hacer una excepción solo porque sea noche buena. Lo más importante es que mis 1.700 empleados pasen con sus familias el domingo. Da igual que esta sea una jornada especial en que se disparan las ventas de juguetes para regalar esa misma noche. Detrás de esta valiente decisión están unos valores a defender. Valoro a las familias. Tengo cuatro hijos y seis nietos. Tengo como empleados un montón de padres, abuelos, tíos y tías. Es conveniente que todos tengan el mismo día libre que los padres puedan descansar al mismo tiempo que sus hijos, afirma Grant. Por ello, agrega que la industria del juguete depende mucho de la Navidad. Si no existiera la Navidad, no habría una industria juguetera. Pero hay una delgada línea entre llevar un negocio viable que se va atrapando en la comercialidad de la temporada y, por otro lado, no perder el verdadero significado de la Navidad. La decisión tomada por esta empresa se enmarca en un movimiento que va poco a poco ganando fuerza, que tiene como objetivo proteger el domingo como el día de descanso. Ante los intentos de que el domingo sea un día de comercios abiertos, hay países como Alemania que blindan el domingo de manera constitucional y otros como Polonia que acaban de aprobar una ley para cerrar las tiendas ese día. En otros lugares, como Francia, se está expandiendo este movimiento en alianzas inéditas entre sindicatos de izquierdas y la Iglesia Católica. En España, de momento, son algunos obispos como Monseñor Reykplan los que con más fuerza han hablado sobre este asunto. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. India. Policía detiene a sacerdotes y seminaristas por cantar villancicos. Estados Unidos cierran y multan a dos compañías por traficar con tejidos de fetos abortados. Guatemala. Corte Suprema ordena suspender la distribución de un manual abortista de la ONU. Polonia. Primer ministro sueña con ayudar a que Europa sea nuevamente cristiana. Ecuador. Padre católico perdona al asesino de su hija de nueve años. Pasaremos después a las noticias nacionales. Acogen un congreso por el aniversario de la Humana Evite y la Veritatis Esplendor. La Junta de Andalucía rebaja a 1.710 euros la multa a Clarisas. La Junta de Andalucía. Archivan la querella contra el Daft Queen canario que ofendió a los cristianos. Obispo anima a pedir el don de la fe para entender la fiesta de la Navidad. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa comenta la actitud necesaria para vivir la Navidad. Monseñor Ulloa. Uno de los frutos de cada JMJ es que los jóvenes descubran su vocación. El invierno demográfico es un engaño del demonio, advierte el Papa. Reconocen virtudes heroicas del Cardenal Wyszynski, quien ayudó a San Juan Pablo II a ser Papa. El Papa explica algunos signos de la misa para poder saborear toda su belleza. 30 seminaristas y dos sacerdotes fueron detenidos por cantar villancicos el pasado 14 de diciembre en la ciudad de Sadna, en el centro de la India. El grupo, que pertenece al St. Ephraim's Theological College, fue detenido cuando entonaba por la calle canciones navideñas mientras se dirigían a algunas iglesias y lugares para el culto cristiano en la ciudad de Sadna. Un grupo de activistas hindúes los denunció por un supuesto delito de incitación a la conversión, por lo que posteriormente la policía los detuvo. El canto de villancicos durante los días de Navidad es una tradición que se realiza hace más de 25 años, desde que el St. Ephraim's Theological College se abrió en esa zona de la India. Según destacó el diario local Mumbai Mirror, la Conferencia de Obispos Católicos de la India expresó su profundo dolor por el ataque que los seminaristas y sacerdotes sufrieron. Ocho sacerdotes que se acercaron hasta la comisaría en la que se encontraban también quedaron bajo disposición policial. Según precisa el Mumbai Mirror, los activistas hindúes también quemaron el coche de este segundo grupo de sacerdotes. Dos compañías que vendían ilegalmente tejidos de fetos abortados deberán cerrar permanentemente y pagar 7,8 millones de dólares después de una demanda civil con la Fiscalía del Condado de Orange en Estados Unidos. Se trata de las compañías hermanas Da Vinci Bioscience y Dibi Biologics, que se enriquecieron con la venta de partes de fetos abortados por la multinacional del aborto Plan Parenthood en los condados de Orange y San Bernardino durante siete años y que además pagaron sobornos a la misma organización. Los fiscales comenzaron su investigación en septiembre de 2015 después de que el Center for Medical Progress con sede en California presentara una queja. Ambas compañías admitieron su culpabilidad y como parte del acuerdo deben cerrar permanentemente y suspender todas las operaciones comerciales en el estado de California en un plazo de 60 a 120 días, indicó la Fiscalía del Condado de Orange. Ambas respectivamente deben pagar una multa de más de 7 millones de dólares mediante la donación de activos y materiales biológicos a una institución de enseñanza académica y científica, sin fines de lucro, afiliada a una importante escuela de medicina de Estados Unidos. También deben pagar 195.000 dólares en multas civiles. David Deleidian, líder del proyecto del CMP y que ayudó a realizar la investigación sobre el tráfico de partes y tejidos de bebés abortados, dijo que la admisión de culpa de las compañías es una reivindicación resonante del Centro para el Progreso Médico en cuestión de métodos y precisión del periodismo ciudadano. Según el Orange County Register, las compañías fueron acusadas de vender ilegalmente células de tejido cerebral fetal por hasta 1.100 dólares al frasco en al menos 500 ventas entre 2009 y 2015. Las ventas trajeron más de 1,5 millones de dólares entre 2013 y 2015. El tejido fue adquirido de Planned Parenthood y otras organizaciones. Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ordena suspender la distribución del manual Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos y Atención a Niñas y Adolescentes, promovido y financiado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El referido manual fue promovido en Guatemala a partir de 2015 por el entonces procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, ante lo cual en junio pasado se interpuso un amparo en su contra para dejar sin efecto el manual y exigir a la Procuraduría dejar de promover el aborto. La sentencia recientemente dictada por la Corte también ordenó a la Procuraduría de Derechos Humanos que se abstenga de realizar cualquier actividad que conlleve apoyar y fomentar el aborto o prácticas abortivas, su presentación como derecho, la promoción de su legalización o de la transgresión del derecho a la vida humana desde la concepción. La Corte sentenció que el procurador tiene la obligación grave y solemne de defender la vida desde su concepción, obligación que se asume libre y voluntariamente mediante el juramento de fidelidad a la Constitución que se presenta en el Congreso al momento de aceptar su cargo si es que quiere servir a la nación. En este sentido, el fallo señala que cualquier informe, estudio, investigación, publicación, campaña o actividad que el procurador de Derechos Humanos realice siempre debe procurar la defensa de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución. De no ser así, actuaría en exceso de sus facultades que legalmente tienen asignadas. La semana pasada, Macius Morawiki se convirtió en primer ministro de Polonia tras ser elegido por su partido Ley y Justicia como sustituto de Beata Szilo, que deja su cargo habiendo sido una férrea defensora de la herencia cristiana de Europa. En su primera entrevista en el cargo, Morawiki sorprendía a muchos con sus directas afirmaciones a favor de una Europa cristiana. «Queremos cambiar Europa», aseguró el nuevo primer ministro. «Mi sueño es ayudar a que vuelva a ser cristiana». Pero desafortunadamente en muchos lugares la gente ya no canta canciones cristianas de Navidad, mientras que las iglesias están vacías o son convertidas en museos, y todo esto es realmente triste. El nuevo líder polaco habló también de la importancia de la oración en su labor y dijo apoyarse en Dios para darme la fuerza suficiente para servir bien a Polonia. Entre sus prioridades políticas pasan la defensa, protección e impulso de la familia, lo que va unido a otro desafío, el problema demográfico. Con una familia fuerte, el invierno demográfico será menos gélido. Al provenir de una familia católica y anticomunista, Morawiki sabe lo que es el compromiso y lo que es arriesgar la vida por unos ideales. Su tía fue llevada a un campo de concentración y su padre había sido detenido en varias ocasiones. Él mismo en su adolescencia estuvo bajo estrecha vigilancia de la policía. Siendo incluso detenido, incomunicado y apaleado por agentes comunistas. Ángel Benavides es un padre de familia que ha sorprendido con un conmovedor discurso en el que perdonó al asesino de su hija Emilia, de nueve años de edad, cuyo caso movilizó una gran cadena de solidaridad en todo Ecuador y parte del Perú. Su cuerpo fue hallado el 19 de diciembre, días después de su desaparición en un barranco en Loja. La policía detuvo a Fabián Nero Rovalino, de 28 años de edad, quien ha confesado el crimen y que conocía a la familia de Emilia. Desde uno de los balcones de la gobernación de Loja, el padre de Emilia, Ángel Benavides, expresó su dolor al perder a su hija pequeña y agradeció las muestras de solidaridad. El padre de la niña expresó, Recuerdo en este momento cuando una persona equivocada en sus acciones disparó al santo padre, Juan Pablo II, con intención de matarlo. El santo padre nos dio un testimonio de fe católica perdonándolo, yéndose a la celda, confesándolo y dándole la absolución de sus culpas. Queridos amigos y queridas amigas, créanme, y lo digo de corazón, que este señor se ha juzgado por Dios y por la justicia. Nosotros, mi esposa, yo, mi hogar, no tenemos nada que decir. El perdón sí lo daremos, porque nuestra hija realmente no descansará en paz al ver que tiene un padre que también odia, un padre que es también agresivo. Finalmente agradeció a los presentes y los invitó a la velación y a una misa en la Catedral Lojana. Muchísimas gracias, queridos amigos y amigas. Vuelvan a sus hogares con ese sentimiento de cómo es Loja, de solidaridad, de ternura, y les insisto de saber perdonar, concluyó. El Salón de Actos del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares acogerá los próximos 26, 27 y 28 de enero de 2018, un congreso con motivo del 50 aniversario de la encíclica Humane Vite y el 25 de la encíclica Veritatis Esplendor. En nuestra historia reciente se han dado signos proféticos que, como gracia del Señor, iluminan el caminar de la Iglesia. Entre estos signos destacan la encíclica del Papa Beato Pablo VI Humane Vite, de la que se cumplen 50 años, y la encíclica del Papa San Juan Pablo II Veritatis Esplendor, de la que celebramos también sus 25 años. Ambos regalos de la Providencia, que como siempre han encontrado dificultades en su recepción. Son en estos momentos como dos faros de luz en la noche cultural que atraviesa Occidente. Por eso las delegaciones de enseñanza y pastoral familiar de la diócesis de Alcalá de Henares, a instancia de su obispo Monseñor Juan Antonio Reifla, han organizado un congreso para iluminar y resaltar la dignidad de la vida humana, la verdad del amor humano y para profundizar en los fundamentos de la moral cristiana, todo bajo el título El triunfo de la vida y la verdad del amor humano. Sacerdotes, religiosos y fieles laicos están invitados a orar por el Congreso y a participar en su desarrollo, así como a difundir sus enseñanzas. Los detalles concretos aparecen en los carteles y trípticos preparados al efecto, de los cuales se pueden encontrar en la web de la diócesis complutensa www.obispadoalcalá.org. Monseñor Reif encomienda a la Sagrada Familia de Nazaret los trabajos y los frutos de este congreso. La Junta de Andalucía ha rebajado a 1.710 euros el expediente sancionador que había impuesto a las monjas de Santa Inés por restaurar el órgano del templo, obra de Pérez de Valladolid, que databa del siglo XVII y es considerado bien de interés cultural de la Junta de Andalucía desde 1983. Según ha confirmado el propio consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, el Ejecutivo andaluz ha resuelto el expediente sancionador tras las alegaciones presentadas por las religiosas contra la citada sanción y finalmente ha decidido dejarla en 2.850 euros. Se llegó a hablar de 170.000 euros en un primer momento, una cantidad que se liquida por la fórmula de pronto pago, es decir, a los 10 días de ser notificada, se reducirá en un 60%, lo que supondrá que solo tendrán que pagar 1.710 euros. La decisión llega después de resolver las alegaciones que presentó el letrado Joaquín Moikel, que se encargó de la defensa de las religiosas. El consejero ha reiterado que el expediente sancionador contra las religiosas se inició porque se habían llevado el órgano de la Iglesia sin informar previamente y porque se había comenzado a actuar sin el preceptivo informe previo de la Comisión Provincial de Patrimonio, como debía hacerse cuando se trata de un bien de interés cultural. Ahora, una vez subsanadas estas cuestiones, la Consejería de Cultura ha resuelto que lo ocurrido era únicamente una falta leve y, por tanto, la sanción queda reducida. Se ha subsanado el problema, ha dicho Miguel Ángel Vázquez, insistiendo en que, todo momento, la intención de la Junta de Andalucía fue proteger el patrimonio. El juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ha archivado la querella interpuesta por la Asociación Española de Abogados Cristianos contra Drag Sedlas por el espectáculo que realizó en el Carnaval de la capital Gran Canaria este año, en el que apareció vestido de la Virgen y de Cristo crucificado y con el que ganó la gala Drag. Según la presidenta de la AEAC, Polonia Castellanos, es el juez de lo penal el que debe citar sentencia y decidir sobre archivo de la querella, y no la juez de instrucción cuya función se limita a recabar pruebas. No obstante, más allá del efecto de forma, Castellanos insiste en que la actuación del Drag Sedlas supuso un ataque a los derechos fundamentales de los cristianos, y por ello anuncia que la asociación va a recurrir la decisión de la juez y llegará hasta donde haga falta para defender los derechos de todos los creyentes. Castellanos critica que la juez justifique el ataque en que una fiesta como el Carnaval permite descartar una intencionalidad de ofensa. Recuerda que en 2015 se impidió actuar en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife a la Murga Ni Fu Ni Fa para evitar una burla hacia el colectivo LGTBI porque la letra de su canción incluía contenido que fue calificado de homófobo. Por ello la presidenta de Abogados Cristianos recalca la diferencia de trato de unos colectivos a otros y pide que se deje de tratar a los cristianos como ciudadanos de segunda. El obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor Jesús Murgui envió una carta pastoral por Navidad y anima a vivirla con la sencillez de los niños y pidiendo a Dios el don de la fe para entender esta celebración. El prelado afirmó que para contemplar el misterio de Navidad necesitamos capacidad de asombro ante su mensaje, limpieza de corazón para gustar el acontecimiento y su significado, sabia lectura de los signos que cualifican a este niño, la debilidad, la pobreza, la impotencia y la humildad, cosas que el mundo ha rechazado siempre y que por el contrario ha hecho propias el hijo de Dios. Monseñor Murgui animó a volvernos niños de corazón para descubrir las raíces de nuestra fe. Necesitamos la alegría profunda de estas fiestas navideñas que nos ayuden a creer que la vida es un gran don de Dios que no debe ser malgastado. Necesitamos el don de la fe para entender. Dios lo concede a quienes se lo pedimos con sencillez. Además explica que la experiencia de una Navidad vivida desde la fe nos permitirá volver a la vida ordinaria y a nuestras tareas alabando a Dios por la palabra contemplada, como María, seguros de conservarla en el corazón para anunciar a los demás lo que significa para nosotros. El obispo también animó a imitar a la Virgen María en su sencillez y disponibilidad para que nazca en nosotros el fruto del Evangelio, su hijo Jesús, a quien llevó en su seno y pidámosle que seamos capaces de corresponder a los dones del Señor, como el grandísimo don que nos ha hecho al nacer entre nosotros, escribió en la carta. El ángelus de este domingo fue muy especial por dos razones. Por un lado se celebra el domingo llamado de Gaudete, es decir, de la alegría, y por otro el Papa Francisco cumple 81 años. Precisamente el Papa explicó en qué consiste este domingo de la alegría. La liturgia nos invita a acoger el espíritu con el que acontece todo esto, es decir, la alegría. Y recordó que San Pablo nos invita a preparar la venida del Señor asumiendo tres actitudes, la alegría constante, la oración perseverante y el dar gracias continuamente. Aludiendo al Evangelio del día en que Jesús entra en la sinagoga y lee un texto de Isaías, Francisco afirmó que este pasaje de la Biblia clarifica que su misión en el mundo consiste en la liberación del pecado y de la esclavitud personal y social que eso produce. Él ha venido a la tierra para dar de nuevo a los hombres la dignidad y la libertad de hijos de Dios, que sólo él puede comunicar. Pero esta alegría en la espera se basa en la oración perseverante. Por medio de la oración podemos entrar en una relación estable con Dios que es la fuente de la verdadera alegría. La alegría del cristiano continuó viene de la fe y del encuentro con Jesucristo, razón de nuestra felicidad. Cuanto más estamos enraizados en Cristo, tanto más reencontraremos la serenidad interior, incluso en medio de las contradicciones cotidianas. Así, el cristiano que encuentra a Jesús no puede ser un profeta de desventuras, sino un testimonio y un heraldo de alegría. Una alegría para compartir con los demás, una alegría contagiosa que hace menos difícil el camino de la vida, aseguró. Por último, explicó que el dar gracias continuamente hace referencia a reconocer siempre sus beneficios, su amor misericordioso, su paciencia y bondad, viviendo así un incesante agradecimiento. Al comenzar los saludos, después de rezar, el Papa fue interrumpido por los fieles que alegremente le cantaron el cumpleaños feliz, a lo que él respondió conmovido con un gracias, muchas gracias. La cuenta regresiva para la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá ya se ha iniciado. El comité organizador del evento católico más grande, que se celebra de forma internacional cada tres años, estuvo en Roma para continuar con los preparativos. El máximo responsable de la JMJ, el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, asegura que será una jornada tecnológica, puesto que estamos convencidos de que es el lenguaje de la juventud. Ese será el gran reto, afirmó. También destacó que uno de los frutos de cada JMJ es que los jóvenes descubran su vocación, el proyecto de felicidad que Dios tiene para que puedan responder a la llamada. Además, el joven debe tomar conciencia de que el presente y el futuro de la Iglesia, ese sueño de cambiar el mundo, viene precisamente de sus decisiones. Por otro lado, destacó la gran acogida que darán los jóvenes panameños, porque son alegres, muy cercanos. Estamos preparando miles de hogares para acoger en las casas. Invitamos a todos a hacer el esfuerzo y vernos el 19 de enero en Panamá, porque allí el Papa Francisco encenderá la llama de la ilusión y de la esperanza para la juventud del mundo. Otra de las novedades de esta JMJ es que Panamá contará con la ayuda de Nicaragua y Costa Rica para acoger los días previos a la llegada del Papa a varios de esos miles de peregrinos. También estos dos países serán sede de la prejornada y las otras iglesias de Centroamérica están abiertas a recibir también a los peregrinos que lleguen, por ejemplo, de México o de la misma Europa, aseguró. Al comentar el Evangelio en la Misa de Santa Marta el 19 de diciembre, el Papa Francisco criticó a los países donde la natalidad es baja y dijo que es el resultado del engaño del demonio. En la Misa que celebró en la Casa Santa Marta, el pontífice recordó que el primer mandato de Dios a los primeros hombres fue el de llenar la tierra, sed fecundos, y afirmó que donde está Dios hay fecundidad. Me viene a la mente como algunos países han elegido el camino de la esterilidad y padecen de esa enfermedad tan mala que es el invierno demográfico. Francisco señaló que no tienen hijos con la excusa del bienestar. Hay ciudades vacías de niños y esto no es una bendición. La fecundidad siempre es una bendición de Dios, añadió. En este sentido advirtió de que el diablo quiere esterilidad. Quiere que cada uno de nosotros no viva para dar vida, sea física o espiritualmente a los demás. Que viva para sí mismo. El egoísmo, la soberbia, la vanidad, engordar el alma sin vivir para los otros. El diablo es el que hace crecer la cizaña del egoísmo y no nos hace fecundos, explicó el Papa. Francisco expresó que es una gracia tener hijos y habló de la Navidad. Aquí hay una cuna vacía, la podemos observar. Puede ser símbolo de esperanza porque vendrá el niño, pero puede ser un objeto de museo. Vacía toda la vida. Nuestro corazón también es una cuna. ¿Cómo es mi corazón? ¿Está vacío, siempre vacío, pero abierto a recibir continuamente vida y dar vida? ¿Para recibir y ser fecundo? ¿O será un corazón conservado como un objeto de museo que nunca ha estado abierto a la vida y a dar la vida? Preguntó a los fieles. Tu fe y confianza en María, pese a las persecuciones, me ayudaron a ser sucesor de Pedro. Aseguró en 1978 San Juan Pablo II al cardenal Stefan Wyszynski en una carta dirigida a los católicos polacos que toma actualidad después de que este 19 de diciembre fueran reconocidas las virtudes heroicas del purpurado polaco. La carta es del 23 de octubre de 1978 y en ella San Juan Pablo II se dirigió al entonces cardenal primado de Polonia que sufrió cárcel y persecución por parte del régimen comunista. Permíteme que te diga sencillamente lo que siento. No estaría sobre la cátedra de Pedro este papa polaco que hoy, lleno de temor de Dios pero también de confianza, inicia un nuevo pontificado si no hubiese sido por tu fe, que no sea arredrado ante la cárcel y los sufrimientos, escribió el pontífice. San Juan Pablo II le aseguró a su compatriota que no habría llegado a ser papa si no hubiese sido por tu heroica esperanza, tu ilimitada confianza en la madre de la iglesia, si no hubiese existido el santuario mariano de Hasnagora, que todo el periodo que la historia de la iglesia en nuestra patria abarca tu ministerio de obispo y primado. No os olvidéis de rezar por mí en Hasnagora y en todo el país, a fin de que este papa, que es sangre de vuestra sangre y corazón de vuestros corazones, sirva bien a la iglesia y al mundo en los difíciles tiempos que preceden al fin de este segundo milenio, concluyó en su misiva. En una nueva catequesis sobre la misa, el 20 de diciembre, el papa Francisco se centró en explicar los ritos de inicio de la misma y recordó que la Eucaristía hace presente el misterio pascual. Francisco señaló que la celebración es introducida por algunos ritos preparatorios y concluida por otros, pero es un solo cuerpo y no se puede separar. No obstante, es necesario conocer estos santos signos para vivir plenamente la misa y saborear toda su belleza. Cuando el pueblo está reunido, la celebración se abre con los ritos introductivos. Su tarea es la de que los fieles, reunidos juntos, formen una comunidad y se dispongan a escuchar con fe la palabra y a celebrar dignamente la Eucaristía. El papa se detuvo también en el signo de la cruz. El sacerdote que preside la traza sobre sí mismo y lo hacen todos los miembros de la asamblea, conscientes de que el acto litúrgico se cumple en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Su misterio pascual es don de la Trinidad y la Eucaristía viene siempre de su corazón traspasado. Marcándonos con el signo de la cruz, por tanto, no solo hacemos memoria de nuestro bautismo, sino que afirmamos que la oración litúrgica es el encuentro con Dios en Cristo Jesús, que por nosotros se ha encarnado, ha muerto en la cruz y ha resucitado glorioso, comentó el papa. El pontífice dijo que la misa es como una especie de sinfonía en la que resuenan varias tonalidades de voces, incluido el silencio, en vista de crear el acuerdo entre todos los participantes, es decir, reconocerse animados por un único espíritu y por un mismo fin. Si verdaderamente la Eucaristía hace presente el misterio pascual, el paso de Cristo de la muerte a la vida, entonces lo primero que debemos hacer es reconocer cuáles son nuestras situaciones de muerte para poder resurgir con él a una vida nueva, concluyó. Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado y les deseamos unas muy felices y santas navidades. Les han informado Isabel Jordán y María Fra. ¡Feliz Navidad!